¡Ah, que voy tercero ya! ¡Segundo! ¡Ah, que va primero Juaniquilador, hijo de la gran puta! ¡Échela, Juan! ¡Échela, Juan! ¡Échela, Juan! ¡Échela, Juan! ¡Ven, ven, Juan! ¡Ven, Juan! ¡Ven, Juan! ¡Nada pasa si gano hoy! ¡Último! ¡Dani, quítate! ¡El puto ojos de vidrio templado! ¡No, no, no! ¡Va a ganar Comanche! ¡No, no, no! ¡Que llega Juan! 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 ¡Tíralo! 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 ¡Gano! 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 ¡Gano, gano, 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 gano! ¡Gano, gano, 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 gano! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Toma, hijo de puta! ¡He ganao yo! ¡He ganao yo! Lo que le habéis hecho a Juan debería ser ilegal, eh. Ha sido la mejor maniobra en equipo que he visto nunca. La verdad que sí. Lo que le habéis hecho a Juan...